Gente, ahorita vamos a hacerlo tradicional, a cantar la canción Cómo no te voy a querer con los albos aquí, con esta mucha, a darle con todo 3, 2, 1, ahora Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer Si te llevo dentro de mi corazón Alianza, yo te quiero, al menos de mi odio me muero Alianza, yo te quiero, al menos de mi odio me muero Para las decisiones hay que poner a fuego, fuego Suda la camiseta, quiero salir primero, quiero salir primero Pago más bravo, bravo más bravo, barra bravo, barra bravo, barra bravo, barra bravo, barra bravo, barra bravo Pago más bravo, barra bravo, barra bravo Hey Ricky, cómo está el ambiente aquí en el estadio? Hey Monchito, como es de esperar, siempre full, la barra de la alianza siempre ahí apoyando al equipo Siempre haciéndose presente, y ahorita está bonito el ambiente porque hay bastante gente aquí Los albos se andan haciendo presente ahí Vamos a ir a buscar la carnita va, por allá, démosle démosle Bueno mi gente, nos encontramos con el mero payasito Albo El mero payasito Albo ¿Hace cuánto ha venido a tu instalación en el estadio? Ah el payaso, cuánto tiempo tengo de venir? Bueno el payaso Kiwi vino desde 1910, en 2010 perdón, en 2010 Venimos, vino el payaso Kiwi, por el que está dentro del payaso, lo trajeron desde cuando estaba chiquito Como este, hace bastante tiempo, por eso yo me característico traer niños Porque así me trajeron a mí cuando estaba chiquito Yo me acuerdo que a mí me trajeron cuando, ¿cómo se llama? Me trajeron el partido de Sanco de Brasil Esa fue mi primera vez, estaba bien chiquito y me trajeron y ahí, empezó la calentura por la alianza ¿Cómo nació su amor hacia los albos? Uhhh, nació el amor de los albos hace, se puede decir 40 años casi ya Estaba pequeño, tenía como unos 15 años estaba yo cuando me vino la juventud, la mera juventud verdad Pegarme el amor, el amor, verdad Ahí estábamos aquí apoyando la alianza Uhhh, ah pues sí, un aplauso al payaso Albo Albo Ey, se le agradece, se le agradece ese apoyo al equipo Y anda con su tambor Albo, aquí Albo 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 Albo, estamos con todos Mucho gusto, gracias Bueno gente, ahorita estamos, vamos a comer con Ricky aquí Ya se hambre Ya se hambre Ya estuvimos allá viendo como están las cosas allá en el estadio Y ahorita vamos a comer para después irnos de una vez para adentro porque Ellos están entrando Lo que pasa es que parece que hay un partido antes, pero algo así Ah, sí es cierto Parece que la reserva o algo así, entonces por eso siempre entran un poco antes Sí, porque están entrando y antes entrando también Sí, va a haberla Y la verdad que el ambiente se mira como está así Y a mí está bastante furia A pesar de que está caro en la entrada O sea Y te fijate Bueno, yo lo que veía es cerveza, cerveza y cerveza Sí, es que no, esa es la mejor demanda ahorita O sea, seria Yo hasta vi que regalando estaban ahí un carrito Sí Que ellos le decían Eh, yo no sé, fue toda regaladora Sí, es que sí No, de que cosa seria Pero Pues aquí estamos y vamos a ver qué tal Y cómo salimos ahí De la copa Sí Y espero que La le enseñamos Pues este Empezamos a comer carnita asada allá Pero Bueno, no había dónde sentarse Estaba súper full O sea, que ahí te daban la carnita y tal Y te le ibas a comer allá Una grama y todo Y entonces La moja y todo eso Y todo eso Por eso decidimos venir aquí a ver qué tal Como sale, vamos a pedir ahí algo Así que Pues sí Previa, previa Previa al maco Sí Vamos a echar ahí A ver qué onda Comida china Pues sí Ey, gracias viejo Que nos mandaste ahí para la comidita Vamos a comer comida china Gracias Gracias por la ayuda ahí Siempre Hasta pronto Bueno, mi gente Que estamos dentro de la instalación De Telestadio Tufatlán Apenas los árboles Más firme De El Salvador A darle con todo Hago algo Hay que darle Vamos a ver qué tal Espero que ahora nos llevemos a 16 Así que vamos a darle A ver qué tal el ambiente Espero que dejen que tienen todo Su esfuerzo en el terreno de campo Los jugadores Hay que darle Vamos a ver Que se puede entregar Tú Y Que se puede entregar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!